Fantasías Miré a otros mundos, a donde no existen conexión entre las cosas, si no es a través de la belleza y la caricia de unos ojos. Miré a donde la fantasía cubra la falta de riqueza saciándome de vuelos gratuitos. Donde la gente de gritos que no sean de dolor ni de impotencia. Donde la razón venga realmente cubierta de verdades y no de rígidos puños amenazantes. Miré a ese mundo, miré, en cuanto congeles el tiempo y escuche la llamada de tu voz. Allí mi verso antiguo descansará bajo perfumada siembra donde ya no alcance la ruindad del dinero. Afán de firmes cultivos, a ver pasar el tiempo entre silencios y pájaros. Al trasluz del sueño asomará mi poesía ya sin argumentos. Y estoy seguro que le vas a dar la mano para que no la empañe la ingratitud del olvido.